Tras meses de lucha logran la conformación. El miércoles 30 de octubre de este 2024 se llevó a cabo la constitución formal de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Juan Pablo II en el cantón de Pérez Celedón. La actividad contó con la verificación y el acompañamiento a la elección nacional de desarrollo de la comunidad Dinadeco y por supuesto los vecinos. Fabián Quezalizondo, fiscal electo en la agrupación, dijo que los llena de entusiasmo y compromiso para el crecimiento de la comunidad.